Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reeligir. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. En momentos en que el país está entre confundido y alarmado por la idea de que el presidente Gustavo Petro pueda hacer realidad su idea de convocar una asamblea constituyente, a dicha idea le pareció un padrino peculiar. El hasta hace poco canciller Álvaro Leiva Durán. Leiva, que tiene 81 años, cumple 82 en agosto. Hablando de la constituyente, soltó esta perla en una entrevista con la revista Semana. Comillas. Que nos den una oportunidad. Ya gobernaron. Que gocen de su jubilación. Y Santos, no más, ya cumplió. Es decir, váyase. Si tiene un premio Nobel, que se vaya a Ucrania, que trabaje con lo que llaman los elders. Pero por favor, que nos deje el futuro. Cierro comillas. ¿Con qué autoridad Leiva echa del país al premio Nobel de paz? Lo dijo además muy horondo, como si él fuera un recién aparecido en la política. De las nuevas generaciones que piden espacio o el mismísimo Benjamin Button. El chiste está en que Álvaro Leiva pida comillas que nos den una oportunidad. Se pueden contar en los dedos de una mano los personajes del país que han estado en todos los gobiernos. Que se les ha permitido prácticamente toda su vida estar en puestos de poder en el Estado. Y uno de ellos, si no el único, es Leiva. Cuando Leiva nació, por ejemplo, su papá era diputado de Cundinamarca. Luego fue congresista y ministro. Y cuando Leiva todavía estaba en el colegio, le tocó irse a Nueva York con su familia porque su papá, que era ministro de Laureano Gómez en 1953, cuando Rojas Pinilla dio el golpe de Estado, les tocó salir huyendo. Pero el excanciller no solo nació y creció en las entrañas del poder, sino que él mismo lo ha ejercido a lo largo de su vida. En 1970, cuando tenía apenas 28 años, Álvaro Leiva fue secretario del presidente Misael Pastrana. Toda una paradoja del destino, porque estamos hablando de Álvaro Leiva, el mismo que hoy le está ayudando a ser viable en la constituyente a Gustavo Petro, fue el secretario privado del mandatario que, según Petro, se robó las elecciones en 1970, razón por la cual crearon el movimiento guerrillero M-19 y el mismo Petro, en protesta, tomó las armas contra el Estado. Álvaro Leiva luego tuvo todos los cargos posibles. Fue concejal de Bogotá en 1974, diputado de Cundinamarca en 1976, representante en la Cámara en 1978, senador en 1982, renunció al Senado para ser ministro de Minas de Belisario Betancur en 1984 y después de eso ha estado en todos los gobiernos, nombrado en comisiones de paz hasta el sol de hoy. Además, del año y medio, al frente de la Cancillería. En 1990, además, fue miembro de la Asamblea Constituyente en representación del M-19. Es decir, el mismo Leiva que hizo una constituyente hace menos de 35 años, está pidiendo ahora hacer otra. Por todo eso, cuando dice, comillas que nos den oportunidad, o comillas, ellos ya gobernaron, el tamaño de su cinismo parece proporcional a su edad. 40 años a costa de la paz. Uno de los miembros del gabinete de Gustavo Petro comentaba jocosamente que a Leiva lo estaban extrañando en los consejos de ministros, porque antes de comenzar siempre pedía la palabra, felicitaba al presidente con grandes elogios y luego decía, comillas, quiero pedir un aplauso para nuestro presidente Gustavo Petro. Y era el primero en batir sus manos para dar inicio al rito del aplauso. Si alguno de los ministros no parecía estar aplaudiendo con fervor, Leiva se giraba hacia él y le decía, ¿no le parece ministro? El increpado asentía y procedía al golpeteo de sus palmas. Tal vez sea ese inefable talento de Leiva para adular, con un estilo ben-tejuliero, es lo que le ha permitido tener altos cargos del Estado, sin importar cuál sea el gobierno, y tener puesto vitalicio en las conversaciones con la guerrilla en los últimos 40 años. Algún clic parece haber hecho Leiva con los comandantes guerrilleros de las FARC cuando fue miembro de la Comisión Nacional de Verificación en el gobierno de Belisario Petancur, porque desde ese 1984 no solo ha estado en todos los diálogos de paz, sino que incluso en el definitivo proceso con las FARC que llevó a la firma del Acuerdo de Paz, Leiva estuvo no como delegado del Estado colombiano, sino del lado de las FARC. La lista, otra vez, es nutrida, con Belisario y la Comisión de Verificación. Con Barco, gracias a una propuesta de Leiva, comenzaron las negociaciones en 1988. Con César Gaviria, en 1990, participó en el diálogo con la coordinadora guerrillera. Y con Samper, 1994-1998, estuvo en los diálogos con las FARC en la Uribe Meta. Y hay que decir que todos esos procesos de paz fracasaron. Curiosamente, el único que terminó en un acuerdo final, que fue el de Santos, en ese Leiva no participó del lado del gobierno, sino del lado de las FARC. Álvaro Leiva no solo ha vivido del Estado y ha sido protagonista de procesos fallidos de paz, sino que también se ha visto salpicado por escándalos sonados de la historia de Colombia. En 1994, por ejemplo, su nombre salió a relucir en un caso de tráfico de plutonio en Alemania. En ese entonces, la policía de Múnich capturó a un colombiano, Justiniano Torres Benítez, con 363 gramos de este material radiactivo en su maleta. Leiva reconoció que había pedido abrir dos cuentas bancarias, una en Suiza y otra en Alemania, con Torres Benítez, pero que solo se materializó la cuenta en Suiza. Leiva argumentó que Torres sabía ruso y que por eso él le había pedido que pusiera también su nombre en la cuenta a nombre de una empresa que era de Leiva y que Leiva había creado en Bahamas. Torres, que había estudiado en la Universidad Patricio Lunumba, en Moscú, fue condenado a cinco años de cárcel por un tribunal de Múnich. A Leiva no le pasó nada. El segundo escándalo data en 1997, cuando Juan Manuel Santos, para entonces candidato presidencial, trató de acordar con los capos del crimen del país, con las FARC, con las Autodefensas Unidas de Colombia, con el NN y hasta con el esmeraldero Víctor Carranza. Santos trató de acordar un cese al fuego a cambio de la salida del presidente Ernesto Samper de su cargo. La movida, que resultó fallida, fue entendida como una conspiración contra Samper. Hay quienes dicen que fue Leiva quien le dio la idea a Santos o al menos fue el artífice de ejecutarla. Fue él quien habló con tiro fijo y en su libro, Mi confesión, Carlos Castaño contó que Leiva se reunió con él por lo menos cuatro veces. El tercer escándalo se desató en 1998. La fiscalía le abrió a Leiva una investigación por enriquecimiento ilícito, porque desde una cuenta bancaria de una empresa de fachada de los capos del cartel de Cali, había salido un cheque, su nombre, por 49 millones de pesos. Leiva inmediatamente pidió asilo en Costa Rica, estuvo fuera del país varios años, hasta 2002 cuando la Interpol lo capturó en Madrid, pero luego fue absuelto por la Corte Suprema. Leiva en un primer momento no supo dar explicación, pero durante la indagatoria dijo que esa plata era producto de un arriendo de unas bolquetas a una firma minera. El cuarto y último escándalo se dio a lo largo de los años por su estrecha relación con las FARC y terminó siendo más evidente cuando durante el proceso de paz del gobierno Santos participó Leiva como delegado del grupo guerrillero. De alguna manera, Leiva le dio la razón a los informes de inteligencia que lo señalaban como el secretariado en la sombra, un grupo de bogotanos encabezados por Leiva que supuestamente le ayudaban a tomar decisiones a las FARC. De hecho, se solía decir que Leiva tenía un radiotelefono en su casa para comunicarse con la guerrilla directamente a la hora que quisiera y en efecto, en la entrevista que dio a Semana publicada este sábado, aparecen una foto con el famoso radiotelefono. ¿Hasta qué punto, vale preguntarse, cuando Álvaro Leiva participaba en las mesas de negociación como representante del Estado colombiano, lo que estaba haciendo era defendiendo los intereses de las FARC? ¿Será por esa razón que quedó por fuera del equipo del Estado durante las negociaciones del gobierno Santos? En 1998, el cabecilla de esa guerrilla, Manuel Marulanda Vélez, le mandó una carta manuscrita al presidente Andrés Pastrán en la que le decía que Leiva había sido designado vocero por parte de las FARC. En la carta, que fue conocida el año pasado, se lee, comillas, aprovechamos para comunicarle la designación del doctor Álvaro Leiva Durán como vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en los diálogos de paz con el gobierno nacional, cierro comillas. Leiva, en ese año, 1998, tal vez necesitaba un documento como ese para poder argumentar que era un perseguido político y lograr el asilo para así hacerle el quite al cheque del cartel de Cali a su nombre. Sin embargo, deja un mal sabor que la amistad con ese grupo guerrillero, que en ese entonces secuestraba, ponía bombas y desplazaba a cientos de miles de colombianos, fuera tal que Tirofijo le hiciera tal favor. El año pasado, el entonces canciller le dijo al colombiano que él no aceptó esa designación. Diez años después, en 2008, el nombre de Leiva apareció en los computadores del guerrillero Raúl Reyes, incautados por el ejército. Reyes y Manuel Marulanda aparecían conversando con, comillas, el profe, que según inteligencia era el mismo Leiva. Según los correos firmados por el profe, si Leiva ganaba la presidencia en 2006, esa guerrilla liberaría a Ingrid Betancourt, que estaba secuestrada, y él adaptaría su programa de gobierno a lo contenido en las conferencias de las FARC. Óigase bien, que liberaran a Betancourt a cambio de que él ponía como su programa de gobierno en el programa de las FARC. Leiva, en efecto, fue candidato presidencial en 2006, pero perdió. Y ahora, 16 años después de salir a flote en los computadores de Reyes, le confirmó a la revista Semana que a él sí lo llamaban así en las FARC. Comillas, algunos me llamaban profesor porque yo les dictaba una cátedra, otros me decían el señor A, tenía como 15 nombres. La fiscalía en ese entonces llamó a Leiva a indagatoria por rebelión y cerró el caso porque no había pruebas de que Leiva fuera el profe. En 2015, en el proceso del gobierno Santos, Leiva fue uno de los tres designados por las FARC en una comisión independiente que discutía temas de justicia. De allí salió la Justicia Especial para la Paz JEP y en 2016 Leiva volvió a mostrar una particular cercanía con la guerrilla pues le hizo llegar una carta a Néstor Humberto Martínez, quien era fiscal en ese entonces en la que pedía tener ciertas consideraciones con los bienes de las FARC. Según denunció el año pasado el propio fiscal Martínez, Leiva pidió la creación de un fondo fiduciario para manejar los recursos de las FARC, una amnistía sobre esa fortuna y que solo fuera el 30% del total para reparar las víctimas. Ingrid Betancur, quien estuvo secuestrada por las FARC, respaldó esa denuncia. Comillas, dijo, todos sabíamos que para hablar con las FARC había que hablar con Álvaro Leiva o con Pidad Córdoba. No eran mensajeros entre el Estado colombiano y la guerrilla. Ellos representaban a las FARC y trabajaban para las FARC. Leiva tuvo que salir definitivamente de la Cancillería por el escándalo de los pasaportes, un caso en el que decidió no entregar la licitación y no solo le costó el ser suspendido por la Procuraduría en enero, sino al país una demanda por casi 120 mil millones de pesos. Álvaro Leiva en los últimos tiempos ha mostrado también su cara de despotado. No solo fue displicente con las denuncias de posible tráfico de influencias de su hijo Jorge Leiva en el caso de los pasaportes, el divo Emilio tiene 54 años que haga lo que le dé la gana, respondió Leiva. Sino también que por ese proceder irregular suyo tuvo un agrio enfrentamiento en la casa de Nariño con la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Marta Lucía Zamora, quien le exigía proceder de acuerdo a la ley, a lo cual Leiva respondió a mí que me importa que condenen al Estado notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito yo ya voy a estar muerto. ¿Petro optó por sacar a Zamora? Y la Procuraduría suspendió a Leiva a principios de este año por extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones y por posible daño al erario cúmico. A pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse en la Cancillería, la Cancillería fue puesto finalmente a un lado a principios de mayo y decidió entonces el 22 de ese mes lanzar la peregrina tesis de que al Acuerdo de Paz le falta aplicarle un parafito, el que se refiere a un acuerdo político nacional que según él y contra todos los expertos habla de constituyente. El expresidente Juan Manuel Santos le respondió a Leiva que usar el Acuerdo de Paz para convocar una constituyente era un absurdo y que esa fue una de las líneas rojas de la negociación. De hecho, se le adelantó a Petro en su idea de ir a la ONU y ayer Santos le mandó una carta haciendo esa claridad al secretario general Antonio Guterres. El jefe negociado firmó el acuerdo Humberto de la Calle también le salió el paso a la idea de Leiva diciendo que era una tesis absolutamente equivocada. Y en que precisamente el clevisito por la paz fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente. Sobra decir que si hay personas con autoridad para hablar del acuerdo de paz con las FARC son Santos y de la calle. El llamado de Leiva a la constituyente sería entonces una traición al mismo acuerdo de paz firmado entre el Estado y las FARC. O dicho de otra manera, Leiva, cual defensor a otranza de las FARC, intenta que el país se meta de cabezas en algo que no se acordó, que el Estado nunca firmó pero que la guerrilla quería. Este es pues el hombre que está promoviendo el constituyente de Gustavo Petro, una suerte de padrino. En modo comedia, el chiste con el que comenzamos duró un instante y la tragedia puede durar una eternidad. Valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!